Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no viene, porque lo quiere Dios. Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras, llorando mi guitarra, te deja oír su voz. Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras, llorando mi guitarra, te deja oír su voz. Lloro a guitarra porque eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no lo escuchó. Y dile, que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, y solitario, sin su cariño, me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Y dile, que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, de solitario, sin su cariño, me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. ¡Lora conmigo si no la vieras volver. ¡Lora conmigo si no la vieras volver! Gracias por ver el video.